El barrio de Barranquilla en El Salvador Alejandro Morales salió del barrio de Barranquilla en El Salvador hace tres meses, con el objetivo de entrar a Estados Unidos. Llegó a Acatepec, pero aún no sabe cuánto tiempo tardará en su viaje. En lo que ahora se enfoca es en conseguir algo de dinero para poder comer. Yo voy para Estados Unidos porque dejé a mi familia allá atrás. En el barrio, porque hay mucha pobreza. Y me vengo para acá, a estos rumos, para pedir dinero para ir para el norte. Porque allá por donde vivo está muy fea la situación. Es muy poca la gente que te ayuda. La mayoría nada más lo que hace es robarte, extorsionarte. Te quitan el poco dinero que tú vienes a hacer aquí para irte para el norte, pero no sirve de nada. Porque allá hay mucha pandilla, hay mucha explotación, pagan muy poquito. El dinero no alcanza. Aquí más o menos, si aquí te compras una soda, allá no te alcanza a comprar nada. Y es el sueño de muchos que pasan aquí para ir para Estados Unidos. Aunque hay veces que sufrimos, pero ni modo. A eso venimos para acá, a sufrir. Para darles un poquito más a la gente que nos está esperando allá, para darles un poquito de pan, de comida, un calzado, un estudio, para que sea el mejor que uno, no igual que uno. Aunque Alejandro ha estado algunos días en Ecatepec, no tenía idea de que el Papa Francisco estará el domingo en el municipio. Lo único que desea pedirle es que bendiga a todos en su viaje al otro lado. Que nos bendiga a todos. No nada más a mí, a todos, porque sufrimos mucho. Es muy feo el trayecto. Sufre uno frío, luego se suben al tren, te roban, te quitan todo tu dinero. No se puede. Es muy feo. Tiene uno que aguantar. Humillaciones, maltratos, todo, para darles un poquito de dinero a la familia, para mandarle dinero, porque ahí en Tamo no se puede.